Música Vamos a ver adentro de la casa, yo no lo puedo creer, estamos solos, esto es un plomo Acá dejaron todas las cosas para lavar la ropa ¿Qué es esto? No, no, ay cera Marle, ¿no querés que te depile algo? No, tiene cera de... Yo todo lo que he excavado no me lo hice Están todas las peras vivianas, es lo que se cotiza esa lata ahora, no es una lata de... Marle, yo no lo puedo creer Esto está, un poquito de mugre, un poquito de mugre Bueno, estamos entrando a la casa, mirá como quedó todo, no lo puedo creer Mirá como quedó... ¿Habrá algo en la heladera? Sí, ¿habrá quedado algo? Sí, sí, porque tenemos que comer nosotros también, si ahora vamos a vivir acá a partir de hoy Mirá, hay cuatro manzanas, dos limones y dos huevos Y un pedazo de carne picada Yo no tocaría nada Marley, ¿eh? No las dudas, acá quedaron, mirá, un zapallo medio mal Ojo Marley Se me están cayendo los pantalones y me está viendo... Aló, aló, aló Mauricio Aló Mauricio Che, vamos al living, un segundo Aló Mauricio, que la gente te va a empezar a hacer así Cuando salgamos, seguramente va a haber mucha gente esperándonos hoy Ahora te voy a traer un pañuelito para que salgas con el pañuelo después Ah, dale, dale, por favor, y vos seguís saludando así Y yo así ¡Gracias! ¡Gracias!